¿Sabías que podemos prevenir las quemaduras en casa? Sí, sabemos. ¿Qué podemos hacer y qué no debemos hacer? Cuando estés cocinando, procura que los alimentos, objetos, ollas calientes no queden al borde ni de la mesa ni del mesón donde te encuentras cocinando. Procura que el mango de las ollas, de los sartenes queden hacia dentro de la estufa y no hacia el borde ya que esto puede generar accidentes y nos puede llevar a una quemadura. Evita que los niños se encuentren cerca de fósforos, encendedores, velones o cuando te encuentres cocinando porque esto puede generar accidentes y les puede ocasionar graves quemaduras. Procura que los niños no estén al alcance ni de objetos calientes ni de líquido hirviente y tampoco de sustancias que puedan generar quemaduras. Por ejemplo, sustancias químicas como el alcohol, como el removedor. Esto puede llevar a los niños a que sufran una quemadura. Evita desplazarte con líquidos calientes. En el momento de trasladarse o de servirlos, asegúrate que la temperatura esté adecuada. Procura que donde guardas los líquidos o sustancias inflamables o químicas estén debidamente selladas y rotuladas en su envase original. Las quemaduras por líquido caliente son muy frecuentes, por eso procura que cuando vayas a realizar un baño de tina o de asiento no utilices agua muy caliente y asegúrate que la temperatura esté adecuada. Procura que las tomas corrientes tengan protectores. Si no tienes acceso a esto, puedes ubicar los muebles al frente de los tomas corrientes, evitando que los niños tengan acceso a esto. Si cuentas con chimeneas, evita adicionarle alcohol o etanol en el momento que esté encendido, porque esto puede generar una gran llama que te puede quemar a ti y con aquellos que estás compartiendo. Usa con precaución los objetos que generen calor, como por ejemplo los secadores, la plancha del cabello, la plancha de la ropa, los rizadores, porque esto te puede generar quemaduras. En caso de presentar una quemadura no lo minimices, consulta de inmediato al centro de salud más cercano.